El licenciado Pedro Alejandro Aguirre, ex congresista por la provincia de Puerto Plata, aseguró que el gobierno encabezado por el presidente Danilo Medina no ha enfrentado la corrupción como prometió en la campaña electoral. Agencias gubernamentales utilizan tecnología israelí para espiar e interceptar comunicaciones de defensores de derechos humanos, disidentes y miembros del colectivo LGTB. Revela una investigación que publica hoy el diario Jaret, que denuncia este tipo de exportación a países con déficit democrático. República Dominicana, El Salvador, Panamá, Nicaragua, México, Honduras, Perú, Colombia y Ecuador son algunos de los países que habrían importado tecnología de última generación israelí, además de Bahrién, Idonesia, Angola, Mezambique, entre otros, según el Jaret.